saludos de tu amigo oficio eléctrico espero que te la estés pasando muy bien quiero compartir un pequeño contenido donde quiero brindarte es una recomendación si no sabes qué calibre necesitas para realizar es el cableado para derivar la alimentación para la instalación de un apagador sencillo para controlar un foco o una lámpara en esta pequeña recámara ya realizaron son las conexiones donde ya instalaron es un socker de porcelana de tres cuartos y de ese socker se deriva es un poliducto que baja por el castillo y llega hacia esta chalupa conduit de pvc y el detalle es que derivaron son conductores que no son adecuado para la instalación de un apagador sencillo porque este conductor negro nuestro probador de fase o de voltaje nos marca que es la fase y su calibre en el número 10 y es un calibre no adecuado para derivar en la fase de nuestro apagador sencillo hacia nuestro socker y el retorno o la fase controlada que va de nuestro apagador sencillo hacia nuestro socker usar un calibre 12 y son calibres que no debemos que usar para derivar es el cableado de nuestra caja de registro donde está nuestro socker de porcelana hacia la chalupa donde va a ir es el accesorio eléctrico y como en este caso es un apagador sencillo y sus calibres es adecuado para la instalación de un apagador sencillo la fase calibre 12 y el retorno o la fase controlada debe que ser calibre 14 para que podamos realizar una buena instalación eléctrica de un apagador sencillo para que derive la alimentación para un socker espero que este pequeño contenido te sea útil que sea útil que calibre necesito para realizar una bajada eléctrica de un aparador sencillo hacia un foco lo estaremos viendo en otro vídeo tú puedes hacerlo saló saló 110 11 11 11 11 12 16